Vaya que rico, esto es, esto es, la clave, la clave de Colombia Hace un año estás diciendo que te vas, hace un año te estás yendo y no te vas Si te vas corazoncito que te vaya bien, pero andate tempranito que te deja el tren En el tren de seis, en el tren de seis, puedes irte, si no me quieres Puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras, puedes irte En el tren de seis, en el tren de seis, puedes irte, si no me quieres Puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras, puedes irte Claro que puedes irte el 4, 5 y 6 de enero Te esperamos en Pasto, nuestro carnaval Sé que nunca me has querido y te la pasas diciendo Que por ti me estoy muriendo y que mucho me has querido Pero todo eso es mentira, porque yo nunca te canse Te pagué con la moneda, la misma que ayer me diste Para que sigues viviendo, si por ti no siento nada Las cosas malas se botan, no se dejan sepultadas Las cosas malas se botan, no se dejan sepultadas Oye, si te vas, adiós, adiós, adiós corazón Chao, chao, y que te vaya bien Que bonita está la noche, radiante como luna Con sus luceros brillantes, con el pulgor de la luna Con la mujer caminante, que va buscando fortuna Con sus luceros brillantes, con el pulgor de la luna Con la mujer caminante, con el pulgor de la luna Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión 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 Gracias por ver el video